La Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Aguascalientes llevó a cabo la segunda edición del concurso anual Promesas Gastronómicas, un evento que destacó el uso de la carne de cerdo mexicana como ingrediente principal en innovadoras creaciones culinarias. Sí, es muy importante tener los eslabones de la cadena, tenerlos, estar todos juntos, todos reunidos, estamos muy agradecidos con Cargill, siempre nos han dado un gran apoyo, nos han ayudado a hacer mejor las cosas. En colaboración con Cargill Animal Nutrition, la Universidad Panamericana y el Instituto Mexicano de la Porcicultura, se brindó a los futuros chefs la oportunidad de demostrar sus habilidades y creatividad con platillos que pusieron en alto la excelencia de esta proteína y su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de preparaciones. Para nosotros es un gran honor participar en este tipo de iniciativas, porque hemos estado trabajando en el campo con los porcicultores para que produzcan carne, alimento para los mexicanos de una manera sana, nutritiva y cuando hacemos este tipo de campañas de apoyo, sobre todo lo que buscamos es incentivar a la población mexicana a entender el valor de la carne de cerdo. Estamos delante de una proteína que es muy limpia, que tiene un alto valor nutricional, que es bastante accesible en cuestión de precio a comparación de otras proteínas disponibles y que se ha utilizado de una manera limitada. ¿Qué estamos buscando? Darles la confianza, darles los conocimientos, darles la información científica de por qué es tan relevante el consumo de carne de cerdo. No es nada más comerlo porque me gusta, tiene implicaciones muy grandes en la salud de la gente, en la buena alimentación, en los requerimientos de vitaminas, de minerales que son esenciales para llevar una vida sana y saludable. Con un mole amarillo, tradicional de la cocina mexicana prehispánica y con la carne de cerdo como protagonista, Dalí Martínez y Carlos Santa Cruz se alzaron con el primer lugar de esta edición del certamen. Su platillo no solo destacó por su arraigo en la historia culinaria de nuestro país, sino también por su ejecución impecable. Así, a través de este tipo de iniciativas, toda la cadena de producción porcícola se suma para posicionar la carne de cerdo nacional en las mesas de los hogares y en los menús de restaurantes. Nosotros somos especialistas en nutrición de los cerdos, los productores en producir y traer la carne a la mesa. Las instituciones también están haciendo la promoción, estamos hablando de la universidad que está creando nuevos valores en términos de chef, de producción de platillos, es decir, estamos conjuntando la cadena porcícola. Reforzando el compromiso del sector con la alimentación del país, destacando el trabajo para ofrecer alimentos seguros y nutritivos para la población mexicana. Ojalá y otros estados se vayan sumando a hacer algo parecido. Sería sensacional que algún día hagamos este concurso, pero a nivel nacional, los que ganan de cada estado, ¿para qué? Pues para promocionar más la carne de cerdo. Gracias. Gracias.